Hay que dar el seguimiento oportuno también a hechos que se han estado registrando en el transcurso de las últimas horas en el estado de Sinaloa, específicamente en Culiacán, un hombre joven que hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido fue encontrado asesinado de un balazo en la frente la mañana de este miércoles sobre el camino pavimentado que comunica al fraccionamiento capistrano, también conocido como Boulevard de la Marina. Las autoridades informaron que el fallecido era un hombre aproximadamente 20 a 25 años de edad, la complexión delgada Tez Morena, informaron que fue a través de una llamada anónima que se reportó este hecho.